Sí, los primeros 6 que llegan de una tanda que hoy estarían en 21 o en 17, depende de otros que están ahí en la vuelta, que van a llevar un trabajo fuerte en la Junta Departamental, donde nuestra aspiración es que esto se analice desde el punto de vista de si es bueno para el desarrollo de Maldonado o no, y que no sea una discusión de esas estériles, de excepciones sí, excepciones no, o trabajo sí o trabajo no, todo tiene que combinar en un conjunto urbanístico de proyectos que a mí en lo personal ninguno de ellos me asusta, creo que todos conviven con el desarrollo de Maldonado y que habrá que analizar poniendo el ojo también en la circunstancia particular que vive el departamento en cuanto a la falta de mano de obra en la construcción y del desarrollo económico del departamento también que tiene sus trancasos y esto yo lo veo como un impulso y puede ser el comienzo de una nueva etapa de empuje hacia adelante del departamento de Maldonado que creo que nos está haciendo falta. Y bueno, veo que la Junta lleva sus tiempos, nosotros lo que hemos puesto desde partido de gobierno es la decisión de que la Comisión de Obras trabaje todos los días que sean necesarios para que la discusión, que en algunos casos puede ser larga, se agote en el menor tiempo posible y las señales de respuesta afirmativa a los empresarios sea lo antes posible para que a la vez esos edificios arranquen lo antes posible. Esto no puede dormir el sueño de los eternos ni merece. Digo, si algo tiene mucho reparo, más vale decir que no. Digo, cuando estamos tratando con inversionistas sabemos que la inversión hoy quiere estar acá y si se demora se va para el otro lado, entonces es bueno para el departamento decir que sí o que no, pero en los tiempos más breves posibles. Yo tengo la esperanza de que antes del turismo podemos estar dando la señal respecto y la respuesta respecto a alguno de estos proyectos. Y el gran objetivo sí podría ser la unanimidad, pero la verdad que si es por medio voto a la noche y ponemos 200.000 metros cuadrados a construirse en Maldonado, bueno, los que estén del otro lado estarán enfrente de aquellos que quisimos en el desarrollo de Maldonado.